Hola chicos, soy Heria y bienvenidos a un episodio más de Dead Cells, ¿vale? Es una serie que traigo poco, lo sé, la traigo poco, pero sigo con ganas de jugar, sigo queriendo matar a la mano del rey, porque sé que después de matar a la mano del rey desbloqueamos el, como decir, el juego, el nuevo New Game Plus, algo así, que te da como modificadores en el juego para hacerlo más difícil y nuevas cositas, ¿vale? Para ponerlas aquí, si es que las pones aquí y vas modificando el juego, que sí, más daño, los enemigos, más cosas, entonces la verdad que me apetece bastante, tío, lo que pasa es que me está costando un infierno matar a ese pavo, tío, sigo sin saber realmente cómo matar a ese tío, macho Hostia, vamos con la patada, yo cago con esto Esto para qué vale, tío? Bueno, espérate ¡Oh! ¿Qué cojones? ¿Lo he reventado contra la pared? Espérate, Dios, qué complicado A ver, en cuanto consiga un arma mejor, yo esta mierda me la quito Es horrible Dios, qué difícil Me gustaría probar un arma nueva en esta run Y, tío, los modificadores que me pongo, no lo sé Probamos brutalidad la última vez, pero no sirvió de mucho Así que seguiré con algo, ¿cómo decirlo? Equilibrado, creo yo, ¿no? Me mola un huevo, tío, o les revienta la puta cara contra la pared ¡Pama! ¡Dios! Es que si les das pegado a una pared, les haces como... más daño, tío Me gustaría ir... ¡Hostia, esa espada, tú! ¿Hacemos alguna ruta nueva alternativa hoy? Creo que estaría bien, ¿no? Voy a darme esto, tío Un arma distinta, ¿eh? Bueno Guay, estas botas Botas de Ayabusa, la última batalla inflige daño de un área de efecto ¡Uy, tío! A ver, vamos a probarla Me encanta Uy, que lo rompo Seguimos con la brutalidad Mientras me dé vida Lo que debería ser unas cuantas... ¡Lol! ¡Chaval! Debería hacer runes fuera de cámara para desbloquear todo O sea, que ya con tantas series, tío Me cuesta un montón Oye, las patas Están guapísimas, ¿no? Nice De verdad, sigo Sin encontrar la estrategia más óptima Para la mano del rey, tío Es que aparte de... Tengo que saber esquivar sus habilidades Todo ese rollo, lo sé Pero tiene que haber algo, tío Un arma Que valga para... O sea, que funcione del todo bien con él ¿Vale? Como los escudos Con el guardián del tiempo Que son super counters del pavo ese Entonces, con la mano del rey Tendría que haber algo también así óptimo, tío Y no lo encuentro Voy por las alcantarillas, tío Siempre vamos por aquí Vamos a variar un poco Let's go! A ver si puedo llegar al cementerio y todo eso Estaría guay, tío Por variar un poco la ruta, ¿sabes? Coño Siete Siete células nada más Calidad plus, calidad plus Ay, mierda Las víctimas se queman Bueno Está bien El combo Había por aquí cosas interesantes Espérate El Ikdar me parece lo mejor Llevarte el Ikdar Siempre es una buena opción Es un... Es como una poción El Ikdar Te cura creo que la mitad Cuando te matan Así que es como Como si fuese una poción extra Lo cual está bien El YOLO Más bien Se llama YOLO El objeto 36 segundos Hemos perdido una mejora Por 36 segundos, tío Mete bien la patada, eh ¡Pum! ¡Qué guapa, tío! La patada esta Hombre, también realmente Lo que nos ha hecho falta Contra la mano del rey Es un arma legendaria Creo Aunque no recuerdo si en la última run Tenía yo un arma legendaria Tenía yo un arma legendaria, tío En verdad Creo que tenía una No me acuerdo Me ha espabilado Hay que mirar por arriba Espera Había un élite ¡Pum! Joder, lo que mete Puedo hacer el combo En el aire, tú Fuck Puedo hacer el combo De la patada En el aire Está rotísimo Fuck Qué hostia me ha dado Vamos Estoy yendo lo más rápido Que puedo, chavales De verdad, eh No os miento ¿Qué hay ahí? ¡Oh! Esto me gusta mucho Me gustan mucho las Esas, las trampas Que pones en el suelo Me molan bastante, tío Quita Granada 2 Vale No me interesa mucho Dios Pero bueno Qué grande es esto, tío Hola Espera Voy a ir por aquí A matar al élite Ah, es que no hay más camino Por abajo Este es el camino bueno Ok Pues terminemos esta zona Yo exploro todo Por las mejoras Ya lo sabéis Su puta madre Espera Hostia, qué bueno Oh, qué fácil me lo han puesto Botas legendarias Toma ya Las hay abusa, además Dios, pues un legendario ahora Madre de Dios Lo que meto Lo que pasa es que El problema es que No puedo mejorarlas ¿Sabes? O sea, te dan un legendario De nivel 2 Y lo suyo sería Que progresivamente Fuese mejorándola Eso estaría muy bien En el mercader ¿Vale? Que el arma Que tengas de inicio La vayas mejorando A 2, a 3, a 4, a 6 Porque luego esta legendaria Más adelante Pues se me quedará Inútil ¿Sabes? Uh, pasión de fuego Eso está guapo Ese arma mete bastante Tácticas Mejoramos también El daño de las torretitas Así Me tengo un cristo Las patadas estas Está guapísima, tío Es que encima Ataca súper rápido Wow Madre mía Dar cera, pulir cera Tira para abajo Voy a... Voy a toda la hostia, tío Mierda, fuck ¿Qué modificador tiene esta arma? Es que ataca súper rápido, tío Incrementa tu velocidad de movimiento 35 segundos Lancho una granada Las víctimas Nube tóxica La daga del asesino Me gustaba bastante Ah, claro La daga fue la que utilizamos En el episodio anterior ¿Os acordáis? Y creo que me salió Legendaria al final Si no me acuerdo Si no recuerdo mal Pero antes de ir por aquí Eh... Vas a terminar, ¿vale? A ver si conseguimos Alguna mejora más Fue la daga del asesino Es verdad La que llevamos En el episodio anterior Mierda Coño Eh... Pero, ¿hola? ¿Quieres subir? Ok Las murallas ¿No? Por aquí Oh, mejora Perfecto La exploración Coño La exploración ¡Oh! Necesitamos un ataque en área Vaya tela, hermano Está ratísimo Vamos al otro lado ¿Para...? ¿Dónde era? Aquí Antiguo alcantarillado Estoy yendo rápido, eh A pesar de todo Creo que no estoy yendo lento Hombre, es que A ver, unas botas legendarias En el segundo nivel Pues tela, tío A ver lo que me dura el boss Buah, 400 células Buah, es que Voy a tener que hacer runes Macho 1% de salud recuperada Por ataque 100% daño recibido Joder, con el daño recibido Cuando 50% Cuando tu vida Está el máximo Lo del daño recibido Es que no me mola Un pelo, tío Son poco mierdas Todos, ¿no? Voy a caerme este No sé Me he gastado mucho oro Ahí tontamente Pero bueno Recuperar salud No me interesa ahora La verdad Con G6 DPS Cuando estás cerca De una habilidad desplegada Eso puede estar bien No me hace falta ahora Pero con el boss No estará mal El modificador del arma No es que me convenza Ya lo cambiaré de nuevo Envenenar Bueno, envenenar está bien Y 30% contra un objetivo sangrando Pues no tengo como aprovecharlo Si fuese 30% con un objetivo envenenado Pues habría sido la hostia Pero es que Me quedo sin pasta, loco Fuck ¡Voy a toda hostia, loco! Dios, la que me ha dado ¿Veis como el arma ya empieza a flaquear un poco? O sea, sigue haciendo bastante daño Pero no como el nivel anterior Vale Esto es lo que pasa, tío Aunque consigas un legendario pronto Luego se queda bastante úseles Oh, tartita que Pero bueno ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde está la gente aquí? A ver No puedo llevarme nada He gastado tanto oro antes Cambiando los modificadores Tengo que reunir ¡Buba! ¡Ay, el veneno! Toma, una mejora Puta madre Otra mejora Yo brutalidad Le voy a dar toda brutalidad Voy a hacer como hago siempre Si es que el verdadero problema Del último boss No es que me falte vida O me falte daño Sino que no sé esquivar, tío De verdad Me cuesta un montón Esquivar sus habilidades Pero muchísimo Coño Dios santo Así que yo creo que cuando domine eso Cuando domine esa parte, tío De esquivar Al pavo ese Yo creo que todo me resultará más fácil ¿Por qué me están reventando, tío? Me están metiendo una castaña Los enemigos Venga, espabila Nope Podría cambiarlo por la Por la espada Tener un escudo nunca está de más Ah, un cofre maldito, tío Mira que me gustaría llevármelos Pero creo que es arriesgar Un huevo innecesariamente, tío Creo que es arriesgar demasiado Dios ¿Ves? Aquí habría muerto Me he dejado camino atrás Joder, tío Estoy llevando unas hostias Más gratuitas Oh Un momento que me he dejado Me he dejado un montón de caminos, tío Sí, por ahí Oh, qué bien Bueno, espérate La mía hace más daño La mía hace más daño Tócate los cojones Bueno, es que es plus La verdad Y por aquí también me he dejado caminos ¿Ves? 8500 Dios No puedo Bueno, 10 células Tampoco es que me vaya la vida en ellos ¿Sabes? Son 10 células Por aquí Tío, ¿por qué? Me equivoco de botón Baliza, loco Nice Eh, hostia Relámpago, tío Esta habilidad mola un huevo, eh Lo que mete, papá ¡Ay, Dios mío! Arcos Qué guay Vale Pues ahora hay un camino Solo queda uno, ¿no? Madre, qué grande, tío Los escenarios Yo creo que los han ampliado o algo, eh No es normal Mejora Yeah 60% Mira, ya necesito esto, tío Coño, que saca el suelo Me cago en Dios Corta tendones 3, 44 La mía es mejor, tío Hombre, podría llevármelo Y mejorarlo a plus Pero vale Voy a agarrar un poco Oh, las dagas gemelas, tío Son bastante buenas Pero ya hemos hecho run con ellas Hay que variar, hay que variar Ah, quería esquivarte Tío Esto suena enorme No recordaba que fuera tan grande, tío Uepale Toma ya Me la voy a llevar para mejorar la plus Y entonces es mejor Claro, es que tenía que haber hecho eso Soy medio guapo Eh, ¿qué es esto? Sadismo Puta madre, tío Santo Dios Que grande es esto, tío Mola bastante el rayo, eh Para marcar distancias Mola un huevo Así que se falla un poco Es lento A ver A ver Mola, cuido Joder Es que somete un cristo, tío Madre de Dios Madre de Dios, qué grande tú Ahora Ahora, por fin Joder Bueno, ha sido worth Y la run Ah, por aquí Crypto insufrible Aquí creo que está el boss Ha sido guay, la verdad Porque hemos encontrado Un montón de mejoras Mira ¿Y un de esto, tú? 200 cps Si un enemigo cercano está sangrando Envenenado o quemado Hostia Esto es muy worth Y me lo voy a llevar Lo voy a mejorar ya mismo Con la patada Envenenamos, ¿sabes? Plus Muerto por dentro Creo que va a ser lo mejor Porque curarme con esto No me interesa Recargar habilidades Tampoco es que sea muy Ne Combo, contraboces No vale de nada Usar la poción Sí Esto es muy bueno, tío Te tiras poción Y ya metes un cristo Durante 12 segundos Esto me lo pondré contraboces El frasco corrupto Pero por ahora Muerto por dentro O sea, contraboces Contra las manos del rey Me lo pondré Porque a los demás bosses Son un poco Madre mía Has dicho que te pasaba Con el ojo, ¿no? Conjuntivitis Me han dicho que te he reventado Me han dicho que te he... Te he puesto hasta arriba Dios, la que le estoy dando, hermano ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que lo bueno de esta patada Es que puedes hacerla en el aire ¿Vale? Puedes hacer el combo en el aire Que era lo que me fallaba La primera vez que llegué aquí Que tenía las zanjas gemelas Joder A ver, pesado Te tanqueo Si es que no... No me haces ni media, loco Venga, tu casa ¡Ja, ja, ja! Conjuntivitis Asqueroso Uy, que guay Un arma Espada maldita Relámpago 3... Ah, el mismo Espérate, este es mejor Hace más daño, ¿eh? Mantén para infligir Golpes críticos Los golpes críticos Infligen 20% más Ah, vale, vale Está guay Pues encantamos Espérate, que podemos ir por... Ah, podemos ir por arriba ¿Santuario durmiente? ¿Qué es por aquí? Cementerio ¡Vamos al cementerio! Que no hemos ido nunca ¡Vamos para acá! Pasaje al cementerio Por aquí no hemos ido nunca, tío Espada maldita Un golpe Y estás muerto ¿Qué? Así que te gusta ir de duro, ¿eh? ¿Qué cojones? Un golpe Y estás muerto ¿Pero cuánto daño hará esta mierda, entonces? Pansadismo Esto va a estar bastante bien Edigdar ¿Dónde está lo nuevo? Aquí El sadismo Muerto por dentro Por ahora Yo creo que... ¿No? ¿Cómo me viene bien? ¿Cómo me viene bastante bien? Por ahora Contra los enemigos Cementerio, tío Ay, pensé que habría algo por aquí Joder Vaya hostia Me he llevado de gratis Por espabilado Pensé que habría algo por ahí, tío Venga ya, tío ¡47 segundos! ¡Me cago en Dios! Bueno, pues ya vendré En otra ocasión más rápido, tío Venga ya, tío En serio, loco Brutality Buah Meto de puta madre, tío Un tesoro normal Crec que era maldito Te lo juro Un cepo Cepo 5, tío El cepo está guay, pero Como no hace daño constante Como las torretas Le inmovilizan Y poco más Pero sigue Sigue pudiéndote pegar Y toda la historia, ¿sabes? Espera, que no quiero jugármela, tío Espada de aceite esta, ¿no? La espada aceitosa Esa espada es buena Pero si la combinas con una granada de fuego Mucho mejor Ahora mismo como no tengo nada de eso Nice Sigo mejorando esto Es que tenemos dos modificadores Que mejoran con brutalidad, tío Es el puto Liu Kang, loco Llave del cementerio Eso es donde se conseguirá Más adelante Yo, o sea, a esta zona he venido O sea, hace mucho tiempo Cuando jugaba este juego antes Pero lo que es hoy Nunca Vale, no hay nada por aquí Así que no sé cómo se consigue Ni la llave al cementerio Ni nada de eso, tío Bueno, espérate Que aquí en la puerta Parece, parece Que la llave aquí Parece Tío, me moló un montón la patada De verdad No sé si os lo he dicho No me suena haberos lo dicho Basta El brujo este Que los hace invisibles ¿Sabes? Vale ¡Mirada! ¡Oh, joder! Llave Llave del cementerio Un caminito secreto ahí Espérate Que hay algo aquí abajo ¿Volverá a la entrada? No Un momento A ver Ah, mira Son las cubiertas Cortador 4 Me lo llevo Me lo llevo Esto lo mejoro luego a plus Y... De puta madre Vámonos Pero si sigo por aquí Por la derecha ¿Qué pasa? O sea, ¿qué hay? Joder, qué bien mete esto, eh Lo bueno de los objetos legendarios Es que son incoloros ¿Vale? Progresan Con... ¿Cómo decirlo? Con... Con tu mejor habilidad Con tu mejor atributo Perdón ¿No puedes abrir desde...? What? ¿Y cómo abro esto, tío? Por ahí, por la izquierda No hay nada ¿Por qué? ¿Cómo se abre esto? Pensé que iba a ser por ahí, tío O sea, tenemos dos caminos, eh Izquierda o derecha ¿Hola? ¡Allá del arquitecto! Pues hay que ir por la izquierda Entonces, ¿no? Joder, Gerier De verdad, tío ¿Por aquí? Espera, cuando llegue al cementerio ¿Conseguiremos la del arquitecto? Espero, ¿no? Como mola el palacio este, tío ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! ¡Lyukan! 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 Hostia ¡Payaso! ¡Madre mía! ¡Estoy rotísimo! Supervivencia Hay camino por aquí Por atrás Bueno, a ver ¡Mierda! ¡Mierda! Un poco injusto, ¿no? ¿Zona secreta? Marcas de fuego No, gracias Por la izquierda hay otro camino Eh, atienda ¡Wow! ¿El lago del ático eléctrico? No, no me interesa nada Por aquí Los dineros Es como me mola la patada Esta, tío Es mi objeto favorito Me siento comodísimo Con la patada ¡Wow! ¡Brutality! Espera, va a curarme No No quiero arriesgar el YOLO, ¿sabes? ¡Oh! ¡Eh, un momento! ¡Joder! ¡Qué ojo tengo, tío! ¡Llave del jardinero! ¡Eh! ¡La llave del jardinero! En... Había una zona De las primeras Donde conseguíamos La llave del jardinero ¿Verdad? Y nos preguntábamos Cómo conseguir las demás Pues debe ser por ahí Sí Espera, espera Espera por aquí ¿En serio? ¿No hay nada? Por abajo ¿Qué pensaba este tío? Que saca... Quita ¡Ah, cabrón! ¡Llave del arquitecto! ¿Le dan con...? ¿What? Me la han dado En una pared O sea, un trozo De esos que dan Dinero y comida ¿En serio? Espérate Pues vamos para allá ¿Qué cojones? Llave del arquitecto ¡Uy! Categorías de productos ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh, qué bueno! Categorías de productos No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Qué es eso, eh? Regaló de despedida ¡Oh, qué guapo, tío! Pues genial Me siento contentísimo De haber venido a esta zona, tío Contentísimo Ahora quiero Una polla No No voy a arriesgar nada No voy a arriesgar Todo lo que tengo ¿Sabes? Por un cofre maldito, tío Ya lo haremos Ya lo haremos Ahora lo que quiero averiguar Es lo de La llave del jardinero, gente Sepulcro olvidado Vamos a explorar esto Y vamos al sepulcro Hostia, el sepulcro Es el que tienes que ir Iluminando las lámparas, ¿no? Ese no me mola nada, tío Otro tesoro maldito ¿En serio? Qué pena, eh Porque los tesoros malditos Tienen un montón De cosas guapas, tío Tienen hasta armas legendarias Y de todo Pero es jugártela a lo tonto Es jugártela muy a lo tonto De un golpe te matan ¿Sabes? Si tienes la maldición Categorías de productos Regalo de despedida Haz que una bomba Aparezca cuando mates A un enemigo Con un ataque No, cuerpo a cuerpo Está guay ¿Y esto? Desbloqueo objeto más Los mercaderes ofrecerán Una amplia variedad de categorías Hostia, qué bueno ¿Qué puedo desbloquear Así baratito? Puedo terminar el arco este Sí, voy a terminar el arco este Alias plus 100% hay un objetivo envenenado 100% hay un objetivo envenenado Pues maravilloso Porque ya Esto es venena, ¿no? Esto es venena Perfecto Hacemos wombo combo Sepulcro El sepulcro no me gusta mucho Este es el de las luces Sí, el de las luces No me mola nada, tío Sigue la luz Uh, atiabusa 5 Granada 5 Me llevo algo simplemente para Para desencantarlo Ese pulcro no me gusta, tío Llave de la cripta No es una de mis zonas favoritas Desde luego Plutalidad Le damos táctica ¿Mejoramos la vida? Ah, ¿por qué no? Tengo bastante, bastante daño A tomar por culo Estoy fuerte de cojones, en verdad Vale Por aquí, por la derecha Un arma Vaya esta de repetición Momento, 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 momento Que se apaga la luz Que se apaga la luz Uf ¿Algo por aquí? No Pues aquí he dejado un camino Ah, la puerta La puerta de tiempo Estará cerrada ya, de verdad Cuatro minutos Por aquí Oh, mejora Brutality Me las llevo, tío Es que, muy bueno, tío Es que a estas alturas Ya no compro nada O sea, entonces ¿Para qué quiero el oro? Me llevo esto mismo Fuera ¿Qué secreto sabrá aquí en el sepulcro? Había una llave de cripta Una puerta cerrada con llave de cripta ¿Por aquí? ¿No hay secreto? No No hay nada más por aquí, ¿no? No Ay, 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 ay Ya voy a la cripta, nice Vale Camino por abajo ¿Pero voy a ir los enemigos? 8500 Mierda Dem A ver, ¿por dónde era? Pues cuando los tenga, vengo, eh Es que, a ver 10 células me parecen muy buenos, tío Secretos, secretos No quiero eso Ay, que me caigo Mejor a... Creo que se lo daré a táctica, eh Más daño para las torretas y todo esto Así que guay Que hacen ya de por sí Hacen bastante Hacen un huevo Uy, a ver esta Va a estar a nivel 6, eh La mía es 4 plus Hostia, pues me gustaría llevármela, macho Me gustaría llevármela realmente Ah, está vilado Hay un montón de lámparas de repente Espérate Ahora Fuck Ah, mierda Me esperaba que me dejara algún legendario guapo, tío De haberme dejado la bota legendaria de este nivel O... El rayo, tío Habríamos triunfado un montón Sobre todo la bota Qué pena, tío Brutality Espérate, 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 espérate Uf, Dios mío Hay un montón de caminos Tío, mira, hay una llave allí Hay una llave ahí Como cojones A ver Ah, mira Me llevo las células Y si consigo reunir 10.000 Me llevo la... La torreta Pero creo que las células me importan más ¿Veis? Hostia, otra llave de jardinero Ahí La luz, la luz, la luz Uf, chaval Aquí está la llave Vale, ¿y la entrada de esto? Por aquí, ¿no? Bueno, dudo mucho que consiga llegar a los 10.000 Otra tienda Vale, no me interesa nada La llave del jardinero, esa... Eso voy a tener que hacerlo en alguna run, tío Seguramente para desbloquear cosas Como todo Espérate Me gusta esto de matar a todo el mundo Vale, por aquí Sala del reloj Ahí está el boss, tío ¿Qué había por aquí? Me cago, tío Buena paliza, hermano Esto ya lo hice Es verdad, esto ya lo hice Era para desbloquear un objeto, tío Buena palicita Pero bueno, quién sabe Igual los élites se hubiesen portado bien Y me ha soltado un legendario Pero no No me ha soltado nada Esta repetición Dispara poderosas ráfagas de virotes La metralladora de las ballestas Vale Ahora, ¿qué era lo otro? Esto Categoría de producto ¿300? Tampoco 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 es una gran cosa, ¿no? A ver cómo se porta este tío Sin escudo Necesito Unas botas nuevas, tío Por favor, soltame las botas Por favor, pórtate bien Pero A ver, ¿lo estoy reventando? Solo me lo parece a mí O sea ¿Lo he puesto hasta arriba? ¿O solo me lo parece a mí, tío? Espera un momento Vamos a curarnos Estamos en cuestión de jugárnosla a lo tonto Dios ¡Qué paliza, hermano! Soltame un arma Hay un arma Un escudo, en serio Tratamiento de emergencia En serio Un escudo, tío Pues creo que me lo pondré Creo que me lo pondré Para el boss, tío A ver si le puedo bloquear cosas A ver, el relámpago es muy bueno Voy a ser bastante crítico Estoy por quedarme No sé, tío No, no Voy a pasar del escudo Voy a quedarme el rayo Porque en la fase que suelta Ads El rayo creo que me va a venir bastante bien Pero no sé Las pociones de salud Solo restauran un 45% de vida Pero su velocidad de uso Aumenta un 300% Y te protege por completo Durante 3 segundos Hostia, esto es bueno, ¿no? Y vulnerable durante 3 segundos Y te curas muchísimo más rápido Voy a terminar primero el frasco Castillo blanco Porque yo llamo castillo blanco Si es castillo de pico alto Lo que sea Buah, chaval Si me dieran unas botas En este nivel O sea, las que tengo Pero adaptadas a este nivel Triunfaríamos un montón Porque es que las que tengo Son de nivel 2, ¿sabes? Son de nivel 2, tío Eso es lo que os decía, tío Molaría muchísimo Que pudieras mejorarlas Pagando, yo que sé 10.000 de oro Las subes de nivel ¿Sabéis? Eso creo que Molaría bastante Portadora En serio, tío Solo he pulsado el R1 Qué rabia me acaba de dar esto, tío Bueno, mira 7 Me las llevo, tío Bueno, he perdido una Pero bueno, he ganado otra Os lo juro Pulsado solo el R1 Y el tío las ha vendido Porque le ha dado la gana Se nota que me falta ya daño Venga ya, tío Espérate Me estás vacilando Joder Las cosas salen tan mal Espérate Te voy a subir ahí cuando tenga las torretas Paso a arriesgármelo Bueno, espérate Te reviento No es lo que meten Es que Meten bien Joder, tío 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 Lo que más Lo que más Deja Estoy focus, ¿eh, gente? Bien Arco el tirador ¡Ay, no! Arco no Los disparos explotan Los disparos atraviesan Voy a llevarme esto Sin ninguna duda ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Lo mata de una? ¿Qué cojones? ¿Lo que emite esto? ¿Veis lo que os decía? Si me soltaran las botas, tío De este nivel Nivel 7 o así Triunfaría Pero... Pero vamos a ver Arco el tirador 200% de daño Inflige un golpe crítico A larga distancia Hostia, ¿puede ser la clave Para matar al... A la mano del rey? ¡Oh! ¡Me he matado a los dos! ¡Oh! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Hostia, te he metido! ¿Lagentario? ¡Ah! Escudo de la avaricia No thanks El amuleto de Roy Me lo voy a llevar Un salto extra Consigue oro Recoge células Me lo llevo Es una locura El arco este Venga ya, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Fu! ¡Mierda! Cuidado, ¿eh? ¡Ve con cuidadico! ¡Fua! ¡Fua! No, a este tío no Munición clavada En este enemigo Ponía Dios, estoy súper fuerte ¡Joder! ¡La polla! Ya tengo las dos ya Para irme ¡Oh! Mejora Ya no me da vida, ¿eh? Esto Voy a darme uno a esto Venga Aprendete a jugar Sube Cofre Venga, botas leyendas ¡Me cago en Dios! ¡Venga! Cojones, tío ¡Vaya, hostia! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Dios! ¡Dios! A ver Tengo que mantener las distancias, ¿eh? No voy a entrar aquí No necesito entrar ahí No necesito entrar ahí ¡Ah! ¡Súper inicio! ¡Toma! ¡Toma! Eh, ¿por dónde es? Me cago en Dios ¿Qué por aquí? Mira, por aquí Lo hemos clavado Podría seguir explorando Para buscar Las mejoras Pero creo que es arriesgarme Un poco a lo bobo Estoy bastante fuerte Bastante fuerte Es cantidad de células, tío A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué hacemos? Eh Reiniciarse Iggdard ¿Me doy esto también? Esto Joder, ¿30%? Buah, chaval Casi 2000 de vida, ¿eh? Sadismo Creo que voy a atacar Con el arco, ¿eh? Me lo voy a marcar Con el arco, gente Usar una poción de salud Añade dos Voy a... No sé hablar Voy a poner el frasco corrupto Porque Hombre, es que el sadismo, tío Si un enemigo está cercano Sangrando, envenenado Es que 2000 de DPS Durante dos segundos Me parece una barbaridad, tío Lo que hace es que esto es constante Esto es un daño constante Que va a tener mi arma Sobre el enemigo Porque va a estar envenenado siempre El frasco corrupto Es muy situacional Igual me curo Y el tío No me deja pegarle O algo Voy a probar el sadismo, tío Y esto Voy a probar así Creo que así va a estar mejor Podría haber puesto también El de daño Con las habilidades desplegadas Pero no es mucho Hombre, aunque he mejorado Con lo que tengo Quizá hubiese sido más relevante Pero... Voy a probar a... Con el arco, tío ¿Qué? Acá el de... Me ha bloqueado el cabrón Estoy sin munición Vale, primera fase, gente Buah, la elite es fuera, ¿sabes? Un momento Vale 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 Enemigo fuera Dios, ¿a qué te he dado, hermano? Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cúrate El arco no resulta tan... Como yo quería Como yo quería, tío De hecho Me está bloqueando los ataques Buah, está... Buah, sin pociones ya, tío No puedo pegar, tío No me dejan pegar Qué sad, tío Va a acabar muerto otra vez Mierda Ya está, Ligda Mierda No, tío Me quedo muy poco He perdido mucho tiempo pegando con el arco He perdido muchas oportunidades Tenía que haber ido a... A hostia limpia No puedo Este tío está muy... Es muy fuerte, ¿eh? Este boss es muy fuerte, gente Este boss es demasiado fuerte Yo creo que un herfeito no le vendría mal Está muy roto ¡Ay, qué rabia! ¡Dios! Claro, es que el tío tenía alguna especie de escudo Que bloqueaba proyectiles Me ha jodido infinito A ver, ¿qué hay aquí? Bueno, probaremos de nuevo Seguiré probando Voy a desbloquear más cosas Y poco más, gente Espero que os haya gustado la run Y nos vemos en la siguiente A ver si matamos a este tío De una puta vez Adiós